Palabras de alegría y esperanza es el domingo 17 del tiempo ordinario del año C Lucas 11 1 13 y el comentario es del padre Fernando Armelini una vez estaba Jesús en un lugar orando cuando terminó uno de los discípulos le pidió señor enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos Jesús les contestó cuando oren digan padre santificado sea tu nombre venga tu reino el pan nuestro de cada día danos hoy perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y les añadió supongamos que uno tiene un amigo que acude a él a medianoche y le pide amigo préstame tres panes que ha llegado de viaje un amigo mío y no tengo que ofrecerle el otro desde dentro le responde no me vengas con molestias estamos acostados yo y mis niños no puedo levantarme a dártelo les digo que si no se levanta a dárselo por amistad se levantará a darle cuanto necesita para que deje de molestarlo y yo les digo pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá porque quien pide recibe quien busca encuentra a quien llama se le abre qué padre entre ustedes y su hijo le pide pan le da una piedra o si le pide pescado le dará en vez de pescado una culebra o si le pide un huevo le dará un escorpión pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más el padre del cielo del espíritu santo a los que se lo piden el comentario es el padre fernando armellini un buen domingo para todos hermanas y hermanos el texto evangélico de hoy comienza diciendo que jesús se encontraba rezando en un lugar a mi espalda pueden ver una esquina del lago de jenes aret y me encuentro en lo que es considerado el monte de las bienaventuranzas un lugar solitario donde la tradición coloca momentos de oración de intimidad de jesús con el padre especialmente en días claros se ve nítido a lo lejos el monte hermón nevado el lugar invita verdaderamente a la contemplación al silencio al recogimiento a elevar la mente y el corazón a dios es hermoso colocar aquí el texto del evangelio de hoy que habla de la oración sabemos que la oración hoy está en crisis porque lo normal es que la gente ore para obtener algún beneficio de dios para uno o para los demás se reza por la salud el éxito en la profesión o por la paz familiar esta forma de rezar suscita hoy dificultades ante todo porque parece que queremos informar a dios sobre nuestras necesidades nuestros deseos cuando dios ya lo sabe todo jesús mismo lo dice en el evangelio el padre de ustedes sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan mateo 6 8 luego jesús tenía necesidad de orar esta era la oración que jesús hacía existe otra dificultad referida a la oración como comúnmente se entiende hoy por parte de muchos parece que la oración quiere influenciar sobre la voluntad de dios y pedirle a dios que haga lo que no tiene no tiene ninguna intención de hacer no estaba en su programa no se le había ocurrido y nuestra petición es que se haga lo que pedimos aunque sea por supuesto una cosa buena como si dios no lo hubiera pensado y se presenta como un intento de hacer cambiar a dios su voluntad esto no solo no debe ser escuchado sino que debe ser castigado porque dios no puede sino que querer nuestro bien incluso antes de que se lo pidamos entonces que sentido tiene rezar se ven claramente las dificultades que presenta un cierto modo de interpretar la oración sabemos que los padres dan a los hijos todo lo mejor sin esperar a que se lo pidan existe también otra crítica que se hace la oración es la que quiere delegar a dios la responsabilidad de resolver los problemas por ejemplo cuando en la oración de los fieles en la misa dominical oramos para que dios intervenga de manera que todos tengan el suficiente alimento oramos por el hambre en el mundo rezamos por el fin de las guerras y luego regresamos a casa tranquilos porque hemos rezado parecería que quisiéramos delegar al señor el problema rezamos como si esperáramos de él la mano del cielo y nosotros no contamos para nada es este el efecto de la oración entregar a dios un problema que depende de nosotros el resolverlo queremos que lo resuelva él cuando en vez él quiere que seamos nosotros con nuestra acción con nuestra búsqueda el resolver el problema humano que nosotros le presentamos queremos que ayude a los encargados pero eso él ya lo hace a través de nuestro servicio fraternal a través de la solidaridad humana incluso a través de nuestra propia solidaridad de nuestro empeño entonces ¿para qué sirve la oración? también hay otras preguntas que vienen de los cristianos más devotos esos que repiten continuamente que es necesario orar los que dicen aquí no se reza más porque no se siguen ciertas fórmulas que ya son tradicionales y que son muy hermosas es la oración hecha por deber es necesario orar es una forma de pagar impuestos es necesario hacerlo a tiempo si no queremos que nos llegue una multa son las fiestas de precepto en las cuales es necesario rezar es importante dedicar un momento a la oración tanto personal como comunitaria no se puede dejar el diálogo con dios que dependa completamente del humor de las ganas de la emoción momentánea o de la pereza es bueno tener un tiempo fijo de oración por ejemplo antes de acostarnos en ciertos momentos del día y elevar el pensamiento al Señor si se abandona todo a las ganas se arriesga la anorexia espiritual tenemos también las oraciones que nos han enseñado desde pequeños hermosas pero aferrarse a esas oraciones que eran hermosas cuando éramos niños no es bueno la oración debe crecer la oración debe madurar convertirse en plegaria adulta cuando éramos niños cuando teníamos un año y medio nos dirigíamos al Papa diciéndole ta ta pero a los 20 años no podemos seguir así entonces será hermoso sentir esas expresiones del bebé pero cuando uno se transforma en adulto el diálogo es diferente lo mismo pasa con la oración la relación el diálogo con el Señor debe madurar esta es la razón por la que los discípulos le preguntan a Jesús luego que lo dejaron terminar de orar uno de los discípulos le pidió Señor enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos el evangelista Lucas menciona siete veces que Jesús ora es el evangelio que más hace notar esta relación que Jesús tiene con la oración este diálogo constante de Jesús con el Padre y especialmente Lucas nota que Jesús ha enseñado el Padre Nuestro respondiendo al pedido de los discípulos luego que lo han visto orar cuando ha acabado es bello no lo han querido interrumpir esperan a que termine y los discípulos deben haber visto que Jesús ora de una manera distinta a la de los demás en la oración Jesús tiene una relación muy especial con Dios y luego su vida es consecuente se dieron cuenta que este tipo de oración es muy deseable la quieren también aprender ellos quieren ser introducidos en esta relación con Dios que se traduce después en una manera distinta de relacionarse con la gente comienzan a comprender que Jesús está marcado por este encuentro por este diálogo constante con el Padre y le piden que les enseñe a entrar en sintonía con este Dios en aquel tiempo todos los rabinos se distinguían unos de otros por su espiritualidad que era distinta de los otros grupos según el tipo de oración esto es la espiritualidad de un rabino estaba sintetizada en una plegaria que indicaba la relación con Dios el sentido de la vida los valores que se cultivaban en su escuela de espiritualidad la oración era el punto de referencia la síntesis de esta espiritualidad y era la norma de la vida de sus discípulos la fuente de su formación y era por esto que se distinguían de las otras escuelas una sensibilidad diversa a ciertos valores una atención diversa y es por eso que los apóstoles le piden al Señor por un tipo de oración característica que los distingan como discípulos de este maestro de Nazaret Jesús les dice cuando oren digan Padre en el monte de los olivos Elena que estaba buscando la mística gruta del nacimiento de Jesús la gruta del sepulcro y el lugar de las enseñanzas de Jesús y esto está colocado sobre el monte de los olivos y sobre esta gruta Elena construyó una basílica luego esta basílica fue destruida por los persas en el año 614 y hoy se encuentra este estupendo claustro que ven a mi espalda al interior de este claustro se han puesto en mayólicas el Padre Nuestro reproducido en más de 100 idiomas el Padre Nuestro que no fue enseñado por Jesús en ese lugar pero es el lugar donde se encuentra la síntesis de todo el mensaje del maestro y esta plegaria es propiamente la síntesis de todo lo que Jesús ha enseñado la relación con Dios y la relación con los demás la imagen de Dios y la imagen de un hombre que puesta en oración sintetiza todo el mensaje de Jesús en el Padre Nuestro es en este lugar donde está colocado el recuerdo de las enseñanzas de Jesús en esta plegaria dígamoslo de entrada Jesús no está enseñando una fórmula de hecho en el Evangelio de Mateo cuando Jesús enseña al Padre Nuestro dice que cuando oren no multipliquen las palabras nada de bla 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 esto lo hacen los paganos que piensan que para ser escuchados tienen que repetir las fórmulas muchas veces el Padre Nuestro no es una fórmula de oración el Padre Nuestro no va junto al Requiem Eternan al Ave María al Ángel del Señor va junto con el credo creo en un solo Dios Padre comienza la oración esto es el credo es la fe que Jesús ha comunicado a sus discípulos y que se transforma en plegaria de manera que el que trae a la mente esta plegaria que Jesús ha enseñado no es más que repasar toda la fe comenzando por la imagen de Dios Jesús no está enseñando una fórmula cuando dice cuando oren digan Padre indica a qué Dios se está relacionando el que ora porque se puede estar rezando a un Dios muy distinto como puede ser un Dios legislador un Dios rey omnipotente que puede ser un poco caprichoso concede algunas cosas y a otros no un juez un justiciero a qué Dios estamos hablando el discípulo de Jesús se dirige a un padre y cuando le piden a Jesús que les enseñe a orar Jesús les indica antes que nada a qué Dios se están dirigiendo no es un Dios indiferente a nuestros problemas un Dios que es feliz aunque nosotros no lo seamos un Dios que envía pruebas para hacernos sufrir no es un Dios amigo un Dios que busca la alegría mi alegría de la imagen que nosotros nos hagamos de Dios depende la relación que nosotros vamos a tener con él qué rostro tiene el Dios de Jesús cuál es el Dios a quien se dirige el discípulo de Cristo enséñanos a orar o sea muéstranos el rostro de tu Dios Dios es único pero las imágenes de Dios que nos hacemos es muy variada nosotros nos dirigimos a la imagen del Dios de Jesús enséñanos a orar quiere decir haznos comprender cuáles son los sentimientos de tu Dios cuáles son las actitudes que debemos enfrentar son actitudes de amor o solamente de desapego de de enoja es severo si nos equivocamos cómo se comporta dime quién es tu Dios es una constante en el Evangelio que en la boca de Jesús encontramos 182 veces esta palabra Padre en la oración en la oración Abba Abba solo una vez en los Evangelios Dios es llamado Padre pero no en la boca de Jesús y es cuando Felipe durante la última cena le pide a Jesús que les muestre al Padre sintió hablar muchas veces de Dios Padre cualquiera puede volverse hacia Dios y llamarlo Padre pero en labios de un cristiano esta palabra tiene otro sentido Padre no quiere decir solamente que hemos recibido la vida de un creador cuando Jesús se dirigía al Padre se reconocía y se sentía hijo que reproducía perfectamente la imagen de este Padre en la cultura semítica hijo significa el que da continuidad donde el Padre reconoce la continuidad de la propia vida de la propia persona cuando un cristiano se vuelve a Dios y lo llama Padre se dirige a él con la misma concepción que Jesús tenía esto es soy hijo y en mí se refleja su rostro y yo estoy animado de su vida de su espíritu y esta vida debe transparentar esta realidad porque no soy un hijo en general Jesús era un hijo que reproducía perfectamente el rostro de su Padre por eso cuando nosotros oramos y pronunciamos esta palabra Padre implica todo esto esta relación con un Dios amor y solo amor y con nuestra realidad de hijos e hijas que debe reproducir en nosotros el rostro de este Dios por tanto no se trata de obediencia de miedo de temor sino se trata de amor un compromiso lleno de la vida de este Dios luego este enseñanos orar significa comprender y hacernos entender quienes somos nosotros que es lo que estamos haciendo en este mundo como debemos comportarnos con la creación con la gente que está a nuestro lado son hermanos hermanas o son adversarios con los que entramos en competición esta es la oración que continúa danos el pan para cada día el pan compartido el perdón de las inevitables faltas que cometemos unos con otros esta es la consecuencia de la concepción de Dios al cual llamamos padre él es padre y nosotros somos hermanos hermanas y por tanto no acaparamos los bienes de este mundo que no son nuestros es él quien nos lo ha dado y por tanto debemos compartirlo con los hermanos y hermanas Jesús introduce dos parábolas la primera es propia de Lucas dice Jesús si uno de ustedes tiene un amigo que llega a la medianoche y le dice préstame tres panes porque acaba de llegar de viaje un amigo y no tengo nada para darle pero desde adentro el otro le dice que no lo moleste la puerta está cerrada estoy en cama con mis hijos esta parábola está colocada en el contexto de Cafarnaún ven a mi espalda una ruina de una casa grande con ventanas bajas con algún material para crear un poco de reserva en este lugar en este lugar vemos este pavimento de piedras de basalto son durísimas allí dormían allí debían dormir una decena de gente uno al lado del otro y se entiende la parábola de Jesús porque el mismo Jesús vivía en un lugar como ese como era la casa de Pedro que era una casa de 8 por 8 metros por tanto Jesús no dormía solo sino con los hijos de Pedro y de Andrés y Jesús trae esta parábola uno que viene a pedir tres panes y el de dentro que dice ¿cómo hago? debo saltar en medio de mis hijos mis hermanos ¿cómo hago para darte lo que me pides? pero el otro insiste y debido a esta insistencia al final accede porque si no el otro no se va el evangelista Mateo no siente la necesidad de insistir en este punto la necesidad de insistir en la plegaria el evangelio de Mateo se dirige a los judíos que rezaban mucho y dice no multipliquen las palabras no sean como los hipócritas que rezan de pie para ser visto por la gente pero Lucas que se dirige a los paganos que rezaban poco recuerda esta necesidad de insistir en la oración la oración debe ser insistente ¿por qué? digámoslo inmediatamente la oración no quiere no es para cambiar el pensamiento el corazón de Dios Dios quiere nuestro bien incluso antes de que se lo pidamos entonces ¿qué es la oración? ¿para qué sirve? cuando nosotros presentamos a Dios nuestra condición nuestra realidad nuestras necesidades no es para cambiar el corazón de Dios sino que es para entrar nosotros en sintonía con su pensamiento por eso la oración cuando está bien hecha es siempre oída no porque cambia a Dios sino porque nos cambia nos pone en sintonía con el pensamiento y con los designios del corazón de Dios que son designios de amor de bien de alegría para nosotros es entonces para entrar en sintonía con él no para hacerlo cambiar para hacer entender cómo él ve nuestra realidad de otra manera nosotros veremos nuestra condición según los criterios de este mundo que no son los de Dios los criterios de Dios están tan lejos como el cielo de la tierra para que esto suceda para que se produzca este prodigio para que nosotros sintonicemos con el pensamiento y con los designios de Dios no basta uno o dos minutos porque nuestro corazón debe cambiar debe sintonizar con el corazón de Dios y para esto se necesita mucho tiempo para desprenderse y alejarse de los criterios y de los sueños de este mundo y entrar en el sueño de Dios es por eso que Jesús insiste en la necesidad de la oración y Jesús continúa diciendo pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá porque quien pide recibe quien busca encuentra y quien llama se le abre intentamos bien esta palabra de Jesús porque alguno puede pensar que para convencer a Dios que cambie de parecer y hacer lo que nosotros queremos es necesario repetir muchas veces hasta que se canse este no es el significado hay que insistir en la plegaria hasta cuando nosotros cambiemos hasta cuando comprendamos que Él tiene razón ¿cuál es el don que esperamos? porque Jesús dice que quien ora con insistencia será escuchado ¿qué es lo que se nos da? Lucas habla del don que Él nos quiere dar lo dice en la última parte del texto del Evangelio de hoy ven a mi espalda un icono que representa el Cristo al centro y María y el Bautista quienes están en una actitud de oración con las palmas hacia arriba en oración es la intercesión la espera para recibir el don que Dios hace a quien ora y a quien ora bien la última imagen que tenemos de María en el Nuevo Testamento es María en oración con la comunidad y esta importante imagen de María que viene siempre repetida en estos iconos con las manos en alto dispuesta a coger el don de Dios es un gesto típico de la oración cristiana lo encontramos en todas las pinturas y en todos los mosaicos en todas las pinturas del arte paleocristiano la última parábola de Jesús que padre entre ustedes si tu hijo o su hijo le pide pan le da una piedra o si le pide un pescado le dará en vez un pescado una culebra o si pide un huevo le dará un escorpión pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo piden la expresión padre dará el Espíritu Santo el Padre quiere dar siempre dar su vida su amor a aquellos que se lo pidan el Padre quiere siempre comunicar a nosotros sus hijos su espíritu su vida su amor quiere hacerlos entrar en plenitud que seamos cada vez más sus hijos e hijas somos su imagen pero su semejanza siempre puede ser más porque este Espíritu nos lleva a transparentar la vida de este Padre que está en el cielo nos lo dará dice Jesús en el texto evangélico de hoy a quien se lo pida y hay que pedirlo con insistencia porque nosotros tenemos dentro el Espíritu de este mundo el Espíritu que viene del prehumano que es el Espíritu de competición del arribismo el Padre quiere darnos su Espíritu se lo da a aquellos que lo puedan recibir y para poder recibirlo debemos liberarnos de los sueños de los pensamientos de este mundo y sintonizar con el corazón de este Padre que está en el cielo un buen domingo para todos con el hiper el Padre y el Padre que está en el cielo Gracias.